No se permite que policías municipales circulen sin placas en sus vehículos, señaló el director de la policía municipal Sergio Terrazas Montes. Comentó que incluso ha castigado elementos por no tener placas, porque ellos deberían dar el ejemplo. La implementación de retenes continuará para detectar a vehículos sin placas. Pues bueno, la indicación que les he dado siempre es de que tenemos que poner el ejemplo y parte de ello es que todas las motocicletas deben de contar con sus papeles, con su documentación, así mismo con sus placas. En el caso que no tengan las placas, tienen que solicitar, como cualquier otro ciudadano, un permiso para circular sin las mismas. Entonces, hubo dos casos de dos policías que se les arrestó, porque ya había sido una instrucción directa mía, y al no acatarlo, pues están cayendo a una insubordinación. Entonces, se les arrestó y por supuesto se les hizo que consiguieran sus permisos para circular. Así mismo dijo que los vehículos extranjeros que están circulando en el municipio es responsabilidad de la recaudadora de rentas, que deben de pedir la colaboración para detectarlos y ser remitidos al corralón municipal. Los que deben de entrar es a Hacienda, es la recaudadora, no es un tema que me competa a mí, es un tema que ellos deben de regularizar con qué van a hacer, tienen que hacer un operativo con Sintra, o tienen que hacer un operativo con, nos lo tienen que solicitar la misma recaudadora de rentas, y nosotros le damos los elementos para que puedan haber estas inspecciones, pero son por inspectores de ellos, apoyados por supuesto con nosotros, pero realmente es una iniciativa que deben de tomar ellos, nosotros estamos abiertos para ayudarlos en el momento que se requiera. En Tulum lo hicimos muchas veces con el recaudador de rentas con Oscar Conde, lo aplicamos de una manera permanente, nos coordinamos mucho con Sintra también, y dieron muy buenos resultados, porque así hacemos que la estancia que lleva el vehículo, si ya lleva más de seis meses, pues ya que prácticamente ya tiene que portar una placa de acá. Gracias.